El nacimiento de nuestra madre, la congregación. El 15 de agosto es amor a Dios, es amor a María. Para mí el 15 de agosto significa el nacimiento de un jardín en la iglesia que todavía está floreciendo y del cual soy parte. Vivir nuestra historia en compañía de María. No es esperanza porque aún se vive la frase de madre en soledad, no la congregación no morirá. Memoria agradecida. Es motivo de alegrarme, agradecer a Dios, a nuestra madre soledad y a cada una de las Islas de María que a lo largo de estos 171 aniversarios ha sabido decir sí a esa llamada de Dios. Que Dios sigue llamando, por eso doy gracias. Es un día de alegría, de entrega y de festejo. La alegría del 171 aniversario del Instituto. Para mí cada 15 de agosto es un renacer en nuestras raíces fundacionales. Es un reencontrarme con lo propio de mi vocación como sierva de María, ministra de los enfermos y disfrutar de la belleza de nuestra vocación al lado del enfermo doliente. La congregación no morirá y hoy lo vemos hecho una realidad. 71 aniversario de fundación de nuestro amado Instituto. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta entrega. Una fecha muy memorable, muy particular porque nació la congregación de siervas de María, a la cual pertenezco y de la que estoy muy orgullosa. Y que le debo sobre todo gracias a Madre Soledad que la fundó, a Nuestra Señora de la Salud que camina siempre a mi lado.